Continuamos con ejercicios de activación para tren medio, nos colocamos en posición antebrazo buena posición punta de pie y vamos a levantar la cadera arriba y abajo movimientos lentos Recuerda tener una buena posición arriba y abajo para que no afecte tu columna, no dejes caer mucho la cadera pierna izquierda y vas a trabajar el brazo contrario para hacer antirotacional estira bien esos directores de columna, estírate fuerte, izquierda derecha extiende bien, cambiamos de pierna, igual Acompaña el movimiento con tu mirada Te ayuda mucho para la columna, izquierda derecha Ok, estamos trabajando la zona lumbar, nos acostamos, tus dedos bien extendidos completamente la punta del pie extendida, apoyado completamente en el empeine y trabajas brazo derecho, pierna izquierda alternado, uno y uno. La punta del pie recuerda tenerla bien extendida para que trabaje bien tu cadera y la zona posterior Para este ejercicio recuerda adoptar una buena posición, primero que tu columna esté recta genera un buen apoyo en antebrazo y el brazo que no está apoyado lo colocas con la palma extendida y generas un buen apoyo La pierna está encima de la pierna que está apoyada en el piso, la sacas a un ladito para ejecutar el movimiento y simplemente levantas, ahí vas a sostener o ejecutas el movimiento arriba y abajo 4 series de 15 repeticiones cada uno Aquí vamos a hacer un movimiento de empuje importante, el apoyo va a ser en el talón Si, entonces levantamos la punta del pie Brazos arriba La cadera la levantamos y siempre vamos a hacer un buen movimiento hacia arriba Tensionamos la cadera en el movimiento que hacemos el empuje Entonces, tensión de cadera Abdomen, bajo vientre Si, y movimientos lentos Empujo fuerte hacia arriba Bajo lento Sin dejar caer la cadera Fuerte Eso es Recuerda moverte y ponte en línea con la UDigital